Alberto Isla y Chabalita, al borde de la ruptura en pleno directo. Alberto Isla ha sido el último expulsado de Supervivientes 2018. Una de las razones que ha llevado a la audiencia a querer su regreso a España ha venido dada por Chabalita. Y es que en las últimas semanas, la hija de la Pantoja ha protagonizado varias polémicas relacionadas con sus escarceos. Chabalita es asidua a las fiestas y en dos de ellas precisamente ha sido pillada con otros chicos. La incógnita estaba en qué pensaría su prometido Alberto Isla de todo esto. Ayer pudimos resolver nuestras dudas pues Alberto se personaba en plato. El concursante entraba contento y con ganas de reencontrarse con los suyos. Algo que fue cambiando según pasaba la gala y visionaba las imágenes de su pareja en la feria. No me hace gracia nada que tenga que ver con infidelidades porque yo respeto a mi pareja comentaba Isla. Los jóvenes en un primer momento estaban de acuerdo en hablar todo lo necesario al respecto, en la intimidad. Pero a medida que Alberto se daba cuenta de la situación no podía retener sus ganas de hacerle a Isla la gran pregunta. Me has sido infiel. Si vuelves con el padre de tu hijo lo que tienes que hacer es respetarlo le recriminaba. Un tenso momento que seguro hizo las delicias de los espectadores quienes deseaban este encuentro. Tras la tempestad, las cosas se calmaron y se produjo un acercamiento entre ambos. Jorge Javier colaboró para que la pareja terminara besándose. Así, acordaban hablarlo tranquilamente en casa. Eso sí, Alberto no dudó en lazarle una pullita tú al Rocío Novas. Cuando parecía que todo se había solucionado, nada más lejos de la realidad. Ahora, le tocaba el turno a Alberto Isla quien se veía en una situación comprometida. Gaby, su ex, aparecía días antes para enseñar los mensajes que intercambiaba con el novio de Chabalita. Alberto zanjó el tema advirtiéndole que se verían las caras en el juzgado. Gracias por ver el video.